Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te cuento que los cierres parciales en la frontera terrestre de Estados Unidos con México y Canadá que limitan los viajes no esenciales se extenderán. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la medida que se aplica desde el 21 de marzo para controlar la propagación del COVID-19 estará vigente al menos hasta el 21 de diciembre. Reguladores estadounidenses y europeos podrían aprobar la vacuna experimental contra el COVID-19 de Pfizer y Biotech a mediados de diciembre. Así lo dijo el presidente ejecutivo de la firma alemana luego de la publicación de los resultados positivos del ensayo. Al parecer la aprobación condicional en la Unión Europea podría alugarse en la segunda quincena del próximo mes, Paco, y quizá en diciembre del 2020 podría ser histórico porque sería la entrada de la primera vacuna en contra del COVID-19, aunque recordemos que es la más complicada porque debe estar a menos 70 euros. A menos 70, sí, es la cadena de vacunación, pero ahí tenemos la otra de Moderna que tiene algunas características más fáciles de distribuir. Estamos fáciles. Menos 20 y además dura 12 horas afuera del refrigerador, entonces eso te da la facilidad de poderla distribuir y aplicar. Y ojo, la distribución va a ser todo el problema. Así es, pero aquí está el ejército, que es para todo, ¿no? Gracias, Quique.